Les contábamos que hoy íbamos a hablar de un tema que se las trae. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos hablar del cortisol, de la dopamina, de la serotonina y a veces se nos enreda. ¿Cuál es cuál? ¿Qué una es de la felicidad? ¿Qué otra es buena? ¿Qué otra es mala? ¿Qué el exceso? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? Al final de cuentas son hormonas que tienen su función y creo que en un balance idóneo pues hacen lo suyo, ¿verdad? No han de ser tan perjudiciales, digo yo, pero lo cierto es que mucho se dice de la dopamina y cuando hablamos desde el punto de vista digital uno dice eso, ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para tocar el tema hoy está con nosotros Sergio Lechado, él es neurolingüista y de ahí Sergio, como ya es costumbre, darte la bienvenida y entrar al grano. ¿Qué es la dopamina? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy amables. Vamos a ver, la dopamina, hay que hacer una segregación, no es una hormona, es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor como tal que pueden crearse similitudes entre las funciones de hormonas y neurotransmisores, pero sí cada una tiene su clasificación y algo que he aprendido en Así Somos es que tengo que ir mucho al grano porque yo soy de extenderme mucho cuando intento algo. Es un neurotransmisor y existen más de 88, cuidado si no más, pero los más conocidos siempre son los que hablamos de dopamina, serotonina, oxitocina, adrenalina, cortisol, que esa sí es una hormona, el cortisol sí es así, que todos cuando hacen una conjunción bioquímica generan una reacción distinta de acuerdo de dónde se segregan. La dopamina tiene tres lugares de dónde salen de nuestro cerebro, siendo el principal el hipotálamo, pero vamos a hablar de la parte digital, que es la dopamina y por qué se asocia con la parte digital y por qué la dopamina es una adicción tan fuerte como cualquier droga en general. Yo tengo que aportar por un libro que estoy leyendo, llevo como seis meses leyendo, no mentiras, como cuatro meses, me ha rendido. Un año, un año. Pero es que está lindísimo y en mil limitados tiempos de lectura lo voy leyendo y habla mucho de todo esto, ¿verdad? Es de Mariam Rojas Estapé, una autora que está súper de moda y les digo, no por moda y por lugar común, dejen de leerla, pareciera como trilladón, pero miren qué interesante todo lo que ella dice y una de las cosas que ella menciona es que la serotonina, la dopamina en este caso tiene que ver con las sensaciones de placer y de recompensa, ¿verdad? ¿Cómo las obtenemos? Puede ser de diversas formas, pero en este caso lo digital me imagino que va por ahí, ¿verdad? Totalmente, vieras de que vamos a ver, cuando escuchamos la canción que nos gusta, cuando utilizamos el celular y vemos contenido que es de nuestro agrado y que los creadores de todas las redes sociales conocen de este tema y saben cómo influenciar directamente a la persona para que el tiempo de navegación en la parte digital sea totalmente comprimido a nivel de percepción, que usted puede estar una hora, dos horas seguidas viendo y no lo sintió y ese es el objetivo de ellos y por eso funciona como una droga y por eso hoy en día el sistema de recompensa de la sociedad en general, pero principalmente de los niños y adolescentes, está tan comprimido porque ya la capacidad de espera o llámese aburrimiento ya no es algo que está en nuestros días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos en niños, adolescentes y ahora están adultos que si usted no está entretenido en algo inmediatamente, entras en una desesperación, entras en qué estoy, en qué hago, por qué me siento así, ya no aprendimos a aburrirnos. En la generación todavía mía y todavía más para atrás, aburrirse era parte del día. ¿Por qué? Porque no teníamos todas las opciones que hay hoy para entretenernos y con el aburrimiento venía la creatividad. Dicen que el aburrimiento es súper importante en la formación de una persona porque le permite ser también creativo, le permite experimentar y descubrir nuevas cosas de su entorno, pero en la realidad actual el aburrimiento ya no tiene espacio y qué es lo que se busca desde niños y uno entiende también a los papás porque ser papá y sobre todo ser mamá, que normalmente es la que tiene a los hijos, según la regla normal, darle la tablet para usted descansar un rato resulta en un alivio beneficioso para usted también, pero que al final ya está dándole la primer dosis al niño que va a ser inevitable, se la del papá o no. Entonces podríamos decir que la dopamina digital es negativa. La dopamina en sí no va a ser negativa ni positiva, todo va a ser en un equilibrio. El equilibrio es la base fundamental de todo en la vida. ¿Qué tanto la consumamos? ¿Qué tanto aprendamos a gestionarla? ¿Por qué? Porque la dopamina es la que genera el placer, que es muy distinto a la felicidad, que la felicidad es generada por la serotonina. Y placer y felicidad es distinto. Totalmente, sí. El placer son momentos. Por ejemplo, la persona que consume drogas, la consumió, obtuvo su recompensa inmediata, bajo el efecto de la droga, tuvo el placer. La persona que compró lo material que anhelaba y que quería, obtuvo su recompensa y el placer. La persona que tuvo el encuentro sexual con la persona que quería, obtuvo su recompensa por medio del placer. O la persona que se adicta a la pornografía también, por ejemplo. Exacto. Esos son momentos de inyección de dopamina que te generan placer y por ende adicción. La serotonina te brinda, es la que está aliada a la felicidad. Y que la felicidad es ese momento, esa estructura de vida que nosotros creamos por medio de filosofía, filantropía. La filantropía es la acción de ayudar a los demás, de estar en el entorno que nosotros queremos, con quienes queremos, y nos hacen sentir bien amigos, familia, trabajo. Esa es la felicidad. Y aún así, y lo irónico de todo esto, es que el principal enemigo de la serotonina, póngale la felicidad, es la dopamina. Porque cuando usted cae en las adicciones de dopamina, la felicidad se opaca. Y ahí es donde vienen esos dichos populares, que tiene tanto, tanto, que lo único que tiene es dinero, por ejemplo. Y por eso vemos que las personas que gozan de un nivel de vida económicamente muy alto, usted dice, deben de ser felices, y normalmente usted los ve en depresiones. ¿Por qué? Porque se enfocan en drogas, se enfocan en lo material, en los placeres rápidos. ¿Por qué? Es una adicción que nosotros ignoramos que tenemos. Y por eso usted ve mi artista preferido, Luis Miguel, que pasa constantemente en depresiones. Usted ve artistas que mueren por consumo de drogas. ¿Por qué? Porque no entendieron o no diferenciaron el placer de la felicidad y creían que era exactamente lo mismo, y resulta que no. Uy, qué trampa. Resulta que por eso, ya, cuando tienen todo, vamos a ver, ustedes vienen hoy a trabajar, y me imagino que usted con su esposo tienen un propósito, una meta, mi amor, hagamos tal viaje, compremos tal cosa, tienen ese propósito por el cual levantarse, Nati también, y cada persona que nos escucha tendrá un propósito. Vamos a poner el ejemplo de Luis Miguel, por ponerle un ejemplo. Tengo todo excepto a ti, es Luis Miguel. No, o sea, por ejemplo. Si quiere una casa, se la compra ya. Si quiere el carro del año, se lo compra ya. Pero hay un problema, Luis Miguel y esas personas que citas de ejemplo, no quieren cualquier casa, quieren la que no pueden pagar. Generalmente es la impagable, la más cara, entonces ya se endeudan y entra ahí todo ese. Llega toda la parte, y por lo general están endeudados con Hacienda, porque se les olvida toda la parte de carga de impuestos y todo, que llevan a propiedad de esas. Pero ellos tienen, que salió el último celular, se lo regalan. Luis Miguel, la mujer que quiere, la ha tenido. Sí, sí, sí. Luis Miguel, premios en música, entre género, los ha tenido todos. Por darle un ejemplo a esos escalas, ¿por qué esos cerebros al final se dañan tanto? Que es por la dopamina. Y vamos a la, entonces vamos al ejemplo popular. Vamos al ejemplo popular. Nosotros vivimos sujetos a un celular la gran mayoría de personas. Sí, eso sí es cierto. ¿Cuándo podríamos decir, la gente puede decir, ok, bueno, ya estoy poniendo atención, felicidad, dopamina, ¿verdad? Que hay una gran diferenciación. Pero ¿cuándo me podría considerar adicta a partir de cuántas horas de la dopamina digital? De la dopamina digital, lo que se recomienda por día y distribuido por números son dos horas al día. Y usted dirá, pero es suficiente para yo estar. Mira, yo no me considero estar en ese rango. Cuando usted revisa los números de que te da el celular, de cuánto tiempo has estado en cada aplicación, usted se da cuenta que dos horas no fueron, que fueron seis, ocho horas. Y que no solo eso, la dopamina digital, si lo llevamos a un punto de vista de la autoestima, daña mucho en la parte de adolescentes y juveniles. ¿Por qué? Si Vicky, yo te pregunto, ¿cuál es el éxito real de las redes sociales? ¿Por qué tomaron tanto auge? Es por una herramienta principal. No son las fotos, no son los filtros, no es la cuestión de comunicarse uno con otro. Es el like. Es ese botoncito del corazón que eso lamentablemente rige el autoestima de muchas personas. Sí, qué triste. Es muy lamentable, pero esa es la realidad. Que si no tengo esta recompensa, me siento mal. Sergio, hace una semana aproximadamente, estuvo con nosotros Karina Castro Fumero. Ella es neuropsicóloga pediátrica. Es impresionante. Ella tiene muchos estudios, mucho conocimiento también, y nos enfocamos precisamente en este tema, pero a los niños, ¿verdad? Y hablábamos, entre otras cosas, de la importancia de poder tener el control o limitarles el uso de dispositivos electrónicos hasta cierta edad particularmente. Hoy me encanta que lo estemos tocando también el tema con vos desde tu especialidad y más dirigido a nosotros los adultos, porque creemos que los del problema son los chiquitos. Creemos que la limitación tiene que estar para ellos y no nos damos cuenta de cuán presa estamos siendo nosotros también de este tipo de herramientas de entretenimiento, porque al final esos son, ¿verdad? Yo siento que me merezco al final del día, antes de ir a dormir, ponerme a hacer el scroll ahí en la pantalla y ver qué pasó. Scrollear. Porque sí, a mí me relaja un montón. Yo no les voy a mentir, me relaja riquísimo. Claro, cuando me doy cuenta, yo, qué raro, ¿por qué no me puedo dormir? Ay, Dios mío, me tenía que dormir hace media hora y no puedo. Entonces, de repente... Claro, porque ya te activaste. Claro, y caes en la tentación de entonces otra vez agarrar eso, ¿verdad? A ver si me cansa la vista y me duermo, dice uno, ¿verdad? Son ejemplos. Pero el punto es que nosotros, como adultos, también es buenísimo que tengamos este conocimiento y ser autocríticos para valorar qué podemos mejorar por nuestro propio bien, ¿verdad? Y no solamente por el ejemplo que demos a los chicos. No, y cuando ves la cantidad de horas, vos decís, y tal vez, no sé, tenés el clóset, patas para arriba, no lograste acomodar tal cosa, tal otra, y si es, se siente feo cuando uno dice, no sé, tres horas, tres horas, cuatro horas, yo cuatro horas de mi vida viendo una pantalla. ¿Qué hubiera hecho en ese rato? Y no avancé en esto y lo otro. Y ahora bien, ¿qué estabas consumiendo? Porque una cosa es estar en la pantalla aprendiendo y educándose y otra cosa es el entretenimiento, que no es malo, pero hay que dosificarlo. Y te pongo un ejemplo en adultos de cómo hemos sido presa de la dopamina a través del tiempo, y te voy a poner ejemplos rápidos. El torneo nacional de fútbol había un campeón por año, uno por año. Ahora ya la gente no puede esperar tanto, hay dos por año. Luego, usted veía una novela, que me recuerdo yo, que era un capítulo por día, y usted tenía que esperarse hasta el otro día, porque me acuerdo muy bien de mi abuela. ¿Cuál novela era? A ver, cuente, cuente. Mi abuela veía en ese momento las tres Marías, que salieron casi seguido, Marimar, Mariela del Barrio y... Corazón salvaje. Y todas estas. Entonces, ella tenía un diálogo con mi abuelo, siempre era porque Luis Fernando Colunga salía como en cuatro novelas a la vez. Sí, sí, sí. Entonces, le decía, no, Flor, que eso es en la otra novela. No, que tenían eso, pero era un capítulo por día. Hoy, las plataformas nos dan los capítulos todos. Entonces, se habla de eso. Bueno, más o menos, porque ahora Netflix, es que yo soy fan de las series coreanas, pero me encantan, ¿verdad? Ahora no, me tira tres capítulos, y por ejemplo, estoy en una, y ahora hasta el 19 de junio puedo ver las otras. Viene la otra, con Luis Miguel también la dosificaron. Con la dosificaron, pero en su gran mayoría, usted agarra ya las series en cualquier plataforma, y están todas. Entonces, usted agarra y se tira 14 horas seguidas, porque eso pasa un domingo, eso pasa un sábado. Entonces, eso acelera ese nivel de recompensa de que lo quiero ya, lo quiero ya, y no me quiero esperar. Y eso afecta a nivel social. Eso me gusta mucho. ¿Qué te parece si vamos a la pausa y volvemos con cómo puedo darle reset a mi cerebro para aprender a esperar? Porque eso es lo que más nos cuesta. Todo lo queremos ya. O sea, yo aprendí a esperar cuando no lograbamos quedar embarazados. Eso para mí fue una gran enseñanza, porque yo decía, todo lo puedo, ¿verdad? Yo ahorro y me compro esto. Pero el embarazo no es algo que yo solamente quiera. Y programe, porque aunque vos digas, voy a tener relaciones en esta fecha, porque queremos ser papá y mamá, y si no hay, ¿verdad? En mi caso, que creo en Dios, no es voluntad del cielo, no va a llegar. Y bueno, así pasaron como casi tres años en espera. Entonces, eso me enseñó mucho. Pero hay cosas que queremos que sean así, y nuestros hijos van también creciendo con eso. ¿Cómo vamos programándonos diferente para aprender a esperar? ¿Quedamos en cómo podemos hacerle, resetear nuestro cerebro para que aprenda a esperar? Nuestro cerebro funciona por adicciones. Eso, en el primer programa que compartimos por acá, pude contarles un poquito de esto, y luego se los haré llegar. Funciona por adicciones. Y las adicciones funcionan en todas las líneas, no solo con las que conocemos de las personas que consumen droga como tal, pero basémonos en este ejemplo de las personas que consumen droga. Usted, una persona que consume cierta cantidad de droga al día, no te la puedes quitar de un día a otro, no la puedes quitar de golpe, porque el cerebro funciona de manera progresiva, tanto en ascendente como en descendente. Tiene que ser paulatino. La parte de la adicción a la dopamina, que le pusimos de nombre dopamina digital, tampoco puede ser de un día a otro. Entonces, no puede ser que hoy, digamos, bueno, a partir de hoy le voy a quitar el celular a mi hijo, me lo voy a restringir yo mismo al 100%. No, es a entrar en una concientización y aceptar, estoy utilizando lo demás y no para algo que me edifique. No es mal utilizarlo, pero lo voy a empezar a dosificar y voy para reestructurarme por dentro con mi plasticidad neural, voy a hacer micrometas semanales, donde si yo lo usaba cinco horas, seis horas por día, voy a utilizar los cinco horas y media los primeros tres días. Voy a utilizar los cinco horas quince en los otros tres días y progresivamente ir bajando la dosis hasta que usted lo pueda mantener en un rango de un par de horas diarias que usted ya entra en esa conciencia, estructura su día y dice, bueno, el tiempo que utilizaba para esto lo voy a utilizar para hacer ejercicio físico, lo voy a utilizar para aprender a hacer una receta, una manualidad, voy a desligarme de esto y vivir mi entorno, vivir con los que estoy y compartir con los que estoy. ¿Por qué? Porque se dan muchísimo los casos que el celular de manera inconsciente prioriza nuestra elección ignorando hasta nuestra familia, nuestro núcleo de amigos, nuestra pareja, todo lo que está alrededor lo empezamos a ignorar y yo que sé del tema he caído también en eso, no porque uno hable de salud mental, quiere decir de que uno ande ahí totalmente dosificado y todo, pero al menos, por lo menos intentar como un primer paso, decir, hoy voy a estar hablando con alguien, quedé con alguien, voy a dejar todo listo antes y guardar el teléfono para dedicarme a esa persona al 100%, cuando usted progresivamente va dosificando para menos la atención al teléfono, a la computadora, a la serie que estás viendo, progresivamente el dinamismo de su cerebro empieza a equilibrarse, ¿por qué? Porque con la dopamina el cerebro suyo está acelerado, es como un carro muy revolucionado todo el día y un carro muy revolucionado todo el día te va a traer muchas fallas, hasta llegar a la sensibilidad, vamos a ver, cuando ya la estimulación no es suficiente y usted cae en algo todavía más pesado y más fuerte, es así como en la pornografía usted va ascendiendo hasta que llega a la dark web, a la deep web, toda la parte profunda donde usted ya tiene que ver videos mucho más fuertes porque ya los que usted ve normalmente ya no le satisfacen y eso va en un ascenso muy, 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 muy peligroso y hay que irlo frenando, dosificando y que usted tome conciencia progresivamente de que la dopamina te da el placer pero que no nos domine a nosotros, nosotros dominarla a ella. He escuchado, he leído sobre algunos estudios que dicen que después de estas dosis de placer efímeras o pasajeras algunas personas caen más bien en baches hasta depresivos ¿cómo podemos nosotros entonces combatir ese tipo de reacciones si queremos buscar algo que nos gusta y que poniendo nos da placer? O sea, ¿qué cosas nos dan dopamina positiva? Voy a decir un ejemplo, ¿el deporte podría citarse? Pero para mí la dopamina va a ser positiva en el tanto sea equilibrada porque si usted hace deporte en la mañana, en la tarde y en la noche suena muy bonito, estás haciendo deporte pero te estás abusando también y venimos a la vigorexia que es la adicción al deporte. Sí, al final ahí también hay un desequilibrio ahí, algo está pasando. Todo es dosificado en cómo me va a funcionar a mí de la mejor manera y cómo encontrar en la dopamina un aliado para generar un placer equilibrado y no caer en una adicción porque al final nos hacemos adictos y adictos fuertes, más allá de lo que nosotros conocemos, la gente puede juzgar es que esta persona consume drogas y es un adicto, pero a nivel neural los registros pueden ser exactamente los mismos que tengo yo por utilizar el celular tanto tiempo que los mismos registros que tiene el que consume una droga con la diferencia que tal vez el daño es más pronto pero la persona se sobrecarga y cuando empezamos a dosificar nos sentimos más livianos. La otra vez estaba viendo era como un documental de gente que se había sometido obviamente a un programa para salir de una adicción y había una persona, era un hombre que estuvo adicto por muchos años a la pornografía y hablaba justamente de eso que cada vez era más, 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 más y que llegó el punto en donde él veía a las personas a todas sin ropa o sea, ya a nivel psicológico psicológico, exacto ya él en su trabajo veía a la gente sin ropa ya él en la calle veía a la gente sin ropa porque su adicción era tan grande y por eso buscó ayuda entonces, ojo cómo nos podemos perder en el camino ¿verdad? Bueno, pero para que no nos perdamos en el camino hagamos una conclusión y dejémosle a la gente la reflexión, Sergio para que pensemos incluso yo sé que muchos que están escuchándonos mientras manejan caen en la tentación de agarrar el celular quitan la vista del volante de la calle y las consecuencias son esos microchoques que vemos por todo lado por detrás tonteras, descuidos bueno, podría no ser una tontera un cierrecito seamos amigos de la dopamina y cuando somos amigos tengamos la gestión y casi que podemos decir que el control de ella y que ella no nos controla a nosotros no todo es malo no consumir digamos el consumir lo digital no es malo nada más hay que dosificarlo porque yo no quiero caer en la parte de la satanización por decirlo así de que todo es malo que le quiten eso porque es malo lo va no el mundo ya está digitalizado y aislar a nuestro entorno de eso hijos, familiares y demás lo que va a hacer es excluirlos aprender a equilibrar interiorizar concientizar de lo que estoy haciendo cómo puedo empezar para dosificarlo para llegar a un punto de equilibrio donde yo les garantizo que cuando uno equilibra la dopamina con la serotonina llega a un punto de plenitud porque la dopamina en exceso es el primer paso de la ansiedad y la ansiedad es de los primeros pasos para la depresión y la depresión es la antesala a decisiones que mucha gente no quisiéramos ver que tomar muy bien Sergio muchísimas gracias la vida está llena de decisiones y creo que si nosotros nos está costando mucho algo también buscar ayuda Nati eso es importante tener la humildad para reconocer que se nos salió de control tal vez eso que creíamos dominábamos así que con esta reflexión de hoy Sergio te agradecemos muchísimo el es Sergio Lechado neurolingüista y ojalá que nos vuelvas a acompañar más adelante si quieres más contenidos como este suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver el video!